Madame que tú de mí, estamos jingados a mí Ben Destrosa, siempre estilo, yeah Na, 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 na 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 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Pasa y aprovechame, me voy a enamorar Si te saco a bailar y a matame, si te saco a bailar y a matame Si me luzco y te atreves aplastame, excítame, bésame y abrázame Anda muévete, vamos a aprovechame Si te saco a bailar y a matame, si me luzco y te atreves aplastame Excítame, bésame y abrázame, anda muévete, vamos a aprovechame Na, 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 na Na, 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 na Conocí una chica llamada MariMari Le di mi número pa' que me llame Arcele Le grabó el lunes pa' invitarme a la boobie Al llegar se decidió con un beso el Jamoquis Me dieron ganas de darle naqui naqui Pero me controlé, fui decente anoche Me levanto en la mañana pensando en mi girlie Le llamo a la casa, lo coge mami, mami Le digo buenas tardes, se encuentra Mari Espera tu momento, ella se encuentra aquí Ella me dice a mí, ¿cómo estás papi, papi? Le digo, ¿viste usted que nos vamos de party? Y ese día sí que le di naqui naqui Siempre con estilo, es más siempre estilo yo Y escucha a The Professional ¡Suscríbete al canal!